Pese a tu ausencia y el tiempo volveré a nacer Son vidas paralelas buscando a quien querer Tu esencia y lo que siento me hacen estremecer Nacidos para volar también para saber caer Pese a tu ausencia y el tiempo volveré a nacer Son vidas paralelas buscando a quien querer Tu esencia y lo que siento me hacen estremecer Nacidos para volar también para saber caer Eras la luz que brillaba esa noche en la casa del gueto En la alta 45, 130 rimando en directo Para ser concreto nena te digo un secreto Eres la causa de la herida que llevo dentro Esa noche no podía perderte de vista Tu voz y esas frases mi mente conquistan Te recito unas rimas al bombo de la pista Me encanta tu cuello y la mirada que hipnotiza Escribo pensando en tus labios rojo manzana Que decorarían vida a tu hermosa cara Un solo abrazo me bastó para que volara Experiencias del amor son las que nos separan Puedo apreciar en tu ser toda la delicadeza Eres sublime y preciosa por naturaleza Soy víctima del encanto de tanta pureza Luego quedo en pensamientos que este soñador procesa Pese a tu ausencia y el tiempo volveré a nacer Son vidas paralelas buscando a quien querer Tu esencia y lo que siento me hacen estremecer Nacidos para volar también para saber caer Pese a tu ausencia y el tiempo volveré a nacer Son vidas paralelas buscando a quien querer Tu esencia y lo que siento me hacen estremecer Nacidos para volar también para saber caer Busco los secretos que guarda bajo su piel Todos tenemos desamores y un jarrón roto de miel Si ella abriera su corazón yo sería el amor más fiel Eres la definición de lo bello, de la cabeza a los pies A ella le gusta la poesía, para nada vanidosa Para mí tan solo la chica más hermosa Te dedico a esta canción y este dolor en prosa Del Edén de la ciudad, tú la ninfa más hermosa Alejarme siempre fue la solución y la excusa No bajaré las manos porque encontré mi musa Me tengo que perder tan solo para encontrarme No te culpo, también he sentido miedo cuando alguien quiere amarme Por eso escribo a solas desarrollando un tema Luego latir de mis sueños y jugar con fuego quema Quererte fue el motivo que se convirtió en poema El problema es no querer a este poeta en pena Pese a tu ausencia y el tiempo volveré a nacer Son vidas paralelas buscando a quien querer Tu esencia y lo que siento me hacen estremecer Nacidos para volar también para saber caer Pese a tu ausencia y el tiempo volveré a nacer Son vidas paralelas buscando a quien querer Tu esencia y lo que siento me hacen estremecer Nacidos para volar también para saber caer D Dolor en pros, olor en pros, alta gracia en chica Esa es la vida de Serneo Moluc, ¿sabes? Encillos para volar, me voy a ir como un hijo de arca Pero no se me entendemos Más de R Perros bravos hasta la muerte Mata, Echeverra MC Fardora Ingeniero Moluc Mata, esa es la alianza Los ángeles desconsolados, preparados Hasta la muerte